Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido esta victoria del Real Madrid 0-2 ante el Cádiz en un partido precioso, un partido espectacular, que el Madrid acabó resolviendo con goles de Nacho y de Asensio y que ha tenido muchas cosas que comentar, muchas cosas, pero sobre todo quiero destacar, antes de empezar a hablar más en profundidad del partido, de lo que ha hecho, sobre todo la primera parte, el recital de Rodrigo. Porque quiero hablar mucho de Rodrigo, ha jugado en ese costado izquierdo. Por supuesto, esa posición es para Vinicio, es indiscutible, pero Rodrigo cuando juega en esa posición todavía mejora. Ya le voy a explicar por qué creo que mejora. Es que el Madrid tiene dos de los seis mejores extremos izquierdos del mundo, probablemente, ¿no? Y es una pena que Rodrigo no pueda jugar más en esa posición, aunque es verdad que Ancelotti le busca otras posiciones. Quiero hablar de lo de Rodrigo, del partido que ha hecho el Madrid en general, que ha estado muy bien, de cómo ha competido el Cádiz, que ha podido sobrevivir gracias a un David Gil impresionante hasta el tramo final. Y bueno, un partido muy bonito, la verdad. Vamos a analizarlo en profundidad. Este ha sido el once del Cádiz, amigos de Mundo Maldini. David Gil, que ha estado inmenso. Claro, al final ha dado una exhibición David Gil, que es el suplente del Edesma, que no podía estar hoy. Lleva varios partidos sin jugar. Desde luego, al nivel que ha estado David Gil, yo creo que el próximo partido no le pueden quitar para poner al Edesma, que ya podría jugar ante el español. Pero claro, al final ha perdido el Cádiz 0-2 y seguramente se va a hablar menos de esta exhibición. Pero bueno, Parra, Luis Hernández, Fali, Espino. Hoy no estaba Iza Carcelén en la banda derecha, que ha estado sancionado. San Emeterio y Alcaraz, con Sobrino, Bongonda, Ramos y Sedi y Guardiola. Ha sido el once del Cádiz. El Madrid ha salido con Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rudi y Di Nacho, Chuameni, Ceballos, Valverde, Asensio, Rodrigo y Benzema. Es decir, por supuesto que es un once condicionado por el partido del martes en Stamford Bridge. De los titulares que vamos a ver el martes, seguro que Courtois, Militao, Valverde, Benzema y seguramente Rodrigo. Es decir, yo creo que ha habido cinco titulares, que no está mal para un partido en el que sinceramente el Madrid no se jugaba gran cosa porque la liga está decidida, ya lo sabéis. Ahora son 10 puntos de ventaja, pero el Barça tiene mañana el partido en Getafe. Incluso, aunque no haga ese partido, incluso perdiendo, el Barça tendrá tanta ventaja que es muy difícil pensar que se le pueda escapar la liga. Pero el Madrid ha hecho un gran partido, ha dado una exhibición por momentos de fútbol y también ha demostrado lo que tiene que ser cualquier equipo, por supuesto, que es un equipo honesto porque el Madrid, sin jugarse gran cosa, sí que sabía que es juez en este partido del descenso y ha salido a competir como tiene que salir y a competir de verdad ante el Cádiz. Yo diría de verdad, amigos de Mundo Maldini, que para mí el Madrid hoy ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada. Y lo que es increíble es que haciendo uno de los mejores partidos de la temporada lo ha ganado 0-2 cuando ha podido ser un partido de goleada de escándalo. Pero de goleada de auténtico escándalo lo que ha hecho el Madrid hoy. Quiero hablar de bastantes cosas. Ya he comentado lo de Rodrigo. A ver, el primer tema que quiero comentar un poco en profundidad es el tema de Rodrigo. Porque, a ver, hoy Rodrigo ha jugado, como os he enseñado, en el costado izquierdo, con ascensión en la derecha. Rodrigo en el costado izquierdo es un jugador con una tremenda habilidad. Tiene una serie de recursos, Rodrigo. Comentábamos en la transmisión de Copes y técnicamente es superior a Vinicius. Vinicius tiene unas cosas, Rodrigo tiene otras, pero desde luego en cuanto a técnica individual, la cantidad de recursos que tiene Rodrigo es espectacular. ¿Y por qué cuando juega en la onda izquierda juega mejor? Pues esto es muy obvio. Porque cuando sale recortando hacia adentro, tiene muchas más opciones de armar una jugada de gol o de disparar. Cuando sale recortando hacia adentro, desde la derecha, va recortando hacia la izquierda y le cuesta mucho más. Aunque en cualquier caso también ella hace mucho daño. O incluso por detrás de Karim Benzema. Ha hecho tres o cuatro jugadas en la primera parte espectaculares, fabulosas. Absolutamente fabulosas, magníficas. Esas tres o cuatro jugadas que ha hecho en la primera parte. Que al final ha sacado a Vigil un par de ellas. Otra ha terminado con un remate al larguero de Benzema y que no entra auténtico milagro. Pero me ha encantado el partido de Rodrigo. Y Rodrigo, yo creo que en Stamford Bridge tiene que ser titular. Yo creo que el Madrid va a repetir el equipo de la ida y el equipo del Camp Nou del partido de Copa. Me ha gustado Benzema. Yo creo que el hecho de tener tan cerca a Lewandowski desde el punto de vista individual a Benzema le motiva mucho, por supuesto, poder ser máximo goleador del campeonato. Y todavía podría serlo. Y me ha gustado mucho cómo se ha movido. Yo creo que Benzema, en este momento, llevo viéndole tres o cuatro partidos a un nivel superior a lo que venía jugando el resto de la temporada. Cosa que no era muy difícil porque no estaba moviendo a lo mejor Benzema. Hay que decirlo así. Le he visto muy participativo. Recibiendo mucho balón. Ha mandado dos tiros al palo. Ha jugado un gran partido también Karim Benzema. Y el Madrid... Bueno, hay una cosa de Rodrigo que quiero comentar. Rodrigo ha dado una exhibición, pero es verdad que Rodrigo tiene que mejorar en el remate final. Yo creo que las estadísticas de Rodrigo en cuanto a los goles convertidos, teniendo en cuenta las ocasiones que tiene, yo creo que no son buenas. Yo creo que por ahí el Madrid necesita a un mejor Rodrigo definidor. Creo que eso es lo único que le ha faltado a Rodrigo hoy y que le está faltando a Rodrigo. Y por ahí, igual que mejoró Vinicius, tiene que mejora a Rodrigo. Y yo creo que lo acabará haciendo. Gran partido de Militao y... Bueno, yo creo que... Bueno, a Rodrigo se ha metido en algunas trifulcas que no debe meterse, pero me parece que ha hecho un partido fantástico Militao una vez más. Uno de los mejores jugadores del Real Madrid. De hecho, hay una en la temporada de largo. Ha hecho un balón en profundidad fantástico para Rodrigo, que hace un control espectacular en carrera y que luego al final acaba no terminando en gol en la primera parte, pero ese tipo de desplazamientos en largo encima de Militao es que son espectaculares. Bien Asensio, bien Asensio también, cerca del costado derecho. Ha marcado el segundo gol con ese disparo pegadito al palo. Y ya digo, el Madrid ha hecho un gran partido porque ha jugado con velocidad en la circulación, con profundidad como consecuencia de ella. Por la banda derecha ha llegado menos. Por la banda izquierda ha llegado un poquito más. Lucas Vázquez... Bueno, ha llegado un poquito más porque tenía a Rodrigo ahí. Lucas Vázquez le hemos visto participar en algún momento. Luego, cuando Nacho se ha metido en la banda derecha, ha hecho el primer gol y yo creo que el cambio ha sido muy acertado porque yo creo que quería Ancelotti meter a Camavinga cerquita de Rodrigo para darle muchos más problemas al lateral. De hecho, ha terminado jugando Luis Hernández de lateral derecho porque Parra ya no podía contener mucho más al equipo. Ya digo, gran partido de Militao y luego también bastante buen partido de Ceballos. Es que el Madrid ha jugado a un nivel muy alto prácticamente todos los jugadores. Me ha recordado por momentos aquel famoso Real Madrid con la unidad B, que yo recuerdo un partido en La Coruña que fue fabuloso. El Madrid ganó aquella liga con Zidane y la unidad B a veces jugaba incluso mejor que la unidad A. No estoy diciendo que eso pase exactamente en este equipo porque hoy sí que han hecho un gran partido, pero muchas veces cuando el Madrid no saca todos los titulares el equipo se resiente. Pero desde luego hoy no ha sido así. Y ya digo, luego al final ha marcado Nacho. Bueno, el Cádiz ha defendido lo que ha podido. Tampoco ha podido hacer mucho más. Ha tenido a David Gil, aquí lo tenemos, ha hecho un partido formidable, casi sobrehumano por el momento. Es una de las mejores actuaciones de un portero de la liga hasta ahora, pero no le ha alcanzado lógicamente para conseguir el punto que buscaba porque al final ha sacado ese disparo al rincón Nacho y luego ha marcado el segundo Marco Asensio y ha terminado por resolver el partido. Por cierto, gran disparo de Nacho. Justo cuando se ha metido en el lateral derecho ha pegado ese disparo imposible ya para David Gil y luego llegó la contra. Cuando el Cádiz se fue al ataque, llegó la contra con espacios y le marcó el 0-12 Asensio. El Cádiz al final ha atacado mucho, no ha tenido prácticamente ocasiones en la segunda parte. Tuvo una con 0-0 muy buena de Espino que se fue al palo, pero desde luego yo creo que es difícil no estar de acuerdo que la victoria del Madrid ha sido justa e incluso ha sido corta, sinceramente, e incluso ha sido corta. Así que varios personajes del partido. Choameni le está costando mucho, le está costando mucho jugar al máximo nivel en esa posición. Yo creo que ahora mismo Camavinga es indiscutible, ya sea de lateral o ya sea en el pivote, aunque creo que va a repetir el equipo del Madrid con respecto a los dos últimos partidos importantes. Madrid-Chelsea y Barça-Real Madrid de Copa. En fin, 0-2 para el Real Madrid en un partido que ha jugado un nivel, insisto, altísimo el Madrid, la verdad. El Cádiz ahora tiene ese partido contra el Espanyol. Yo creo que el equipo está compitiendo muy bien. Yo creo que se debería salvar si mantiene este nivel competitivo el Cádiz, pero hoy la verdad que el Madrid ha sido un equipo prácticamente incontenible. Mañana mucho más, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, 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 chao.